Dicen que el tiempo cura todo Pero todo este tiempo no me funcionó Entre tanta gente estoy tan solo Tu ausencia solo hace peor Mi situación A veces me siento mejor Pero pido un trago Y me quedo pensando Por un momento creo que te he olvidado Con el segundo trago Ya la cosa es distinta Empiezo a recordarte ¿Qué será de tu vida? Con el tercer trago Ya me voy complicando Entro a tu perfil y veo con quien has estado Con el cuarto trago Por impulso te llamo Y te confieso que estoy desesperado Que a pesar de los años Yo te extraño Yo te extraño Soy muy bueno en disimular Y hacer creer que no la estoy pasando mal Busco mi mente distraer Busco mi mente distraer Con otra piel ya he visto el amanecer Y por días no vuelvo a pensarte Pero pido un trago Pero pido un trago Y me quedo pensando Por un momento creo que te he olvidado Con el segundo trago Ya la cosa es distinta Empiezo a recordar Empiezo a recordarte ¿Qué será de tu vida? Con el tercer trago Ya me voy complicando Entro a tu perfil y veo con quien has estado Con el cuarto trago Por impulso te llamo Y te confieso que estoy desesperado Que a pesar de los años Yo te extraño Yo te extraño Ay amor yo te extraño Con el quinto trago No volverás a mi lado Pero no pierdo la fe Y sigo esperando un milagro